Los talitas de un guarito, de un bueno chihuahua, y arriba la espiritualidad maya, que vivan los compadres, que vivan las comadres, y arriba doña María Suarra, ocho años de espiritualidad maya, y arriba los paisanos allá en el norte, donde quiera que estén, en el trabajo, tanto le gana. ¡Adiós! 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 ¡Así es, mi amigo Leonardo! ¡Adiós! 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 y así me gusta que baile mi gente vámonos así se baila con sentimientos con puro sentimiento a través de Macherita FM y Solomás Radio la grande de Solomás hacia los cuatro puntos cardinales del mundo adelante muchachos cántenle bonito a mi gente eso es Tomasito buenísima tarde un provecho quizá uno lo ha hecho un provecho anticipadamente saludos saludos para Diego J. García la venipazo el mejor oficial es vale saludos de la cartecita que no sé el mejor oficial vaya desde Nueva York hasta la capital saludos para Mari Pérez su nombre ya Romerito Zapeta es Mari Pérez eso buenísima tarde señores la venipada de Miguelito Maraco sales la venipada de Cito marales chico de Cito de Cito de Cito María Paulina Sobre tus labios Sobre tu labio Ella nació en el cuadro que decía Con gran cariño le cantamos un amor La riqueza se le canta en esta baracha Con gran cariño le condena Ella nació en el cuadro que decía Con gran cariño le cantamos un amor La riqueza se le canta en esta baracha Con gran cariño le condena Pero mi amor María Paulina Sobre tus labios Sobre tu labios Ella nació en el cuadro que decía Con gran cariño le cantamos un amor La riqueza se le canta en esta baracha Con gran cariño le condena Ella nació en el cuadro que decía Con gran cariño le cantamos un amor La riqueza se le canta en esta baracha Con gran cariño le condena Vaya pero que saborcito Será con el paisaje Ahí van los compadres Pero todas las comadres El saludo especial Así es, así es, así es Segurito para mamar yacón Escuchándonos en San Luis de California A todo cañón esto Todos invitados señores Este 11 de agosto Estaremos el aniversario De Xolamang Radio Si faltan la música De la riqueza Ecos del paisaje Vaya todos invitados 11 de agosto Enjoy Invita Señora Anastasia Mucha chita contenta Pochita Eso También estarán las grandes Y en vivo Producciones La grande Gracias allá Nuestros cuatro senadores Muchas gracias Ahí estaremos señores Muchas gracias Por la invitación Salud ahí para Otra voz La chinita Ahí va a comprar Saludos especiales Salud ahí para Ernesto Jalel Salud a 11 de guardián Salud a Danilo José Salud de ventas de manigas Y juguetes Hay juguetes Para los niños Eso Para los niños Y churrasquitos Para la gente Sacualpa Churrasco Sacualpense Eso Amigo Carnito Esperámonos Churrasco ¿Qué opinas de los niños? Jalelo a Darío a Jalel Para Luis Manuel 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 Saludos para Karen López Mises 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 Gracias.